Muy concurrida estuvo el fin de semana la Expo Vivienda Canadevi 2016, que ofertó un total de 5 mil viviendas, con precios fluctuantes entre los 380 mil a 1 millón 500 mil pesos. El presidente de Canadevi Hidalgo, Jorge González Corona, destacó que fueron de ofertadas unas 5 mil viviendas que ya se encuentran construidas o casi listas para ser entregadas a la brevedad. El empresario informó que los desarrolladores de viviendas afiliados a la Cámara abastecen 12 mil viviendas de los 13 mil 500 créditos en Hidalgo. Precisó que en el Estado, el 70% de las viviendas las adquieren trabajadores con salarios de hasta 4 veces el mínimo. Con información de Dolores Michel e imágenes de Omar Vargas, Sintesis Hidalgo.